Hola que tal, como estan? Este hoy les traigo el desafío de bailar dentro de una cabeza de tomate gigante holográfica y sus demás fases, así que comencemos! Para poder lograr la primera fase de este desafío tenemos que irnos al centro comercial de la Colosal, justo como ven en pantalla, una vez estando allá, tenemos que coger materiales para poder construir y ponernos dentro de este tomate gigantesco holográfico, y una vez ahí, ponernos a bailar, y automáticamente la misión estaría siendo cumplida. Pasemos con la siguiente fase, para esta siguiente fase que es bailar dentro de una cabeza de hamburguesa gigante, lo único que tienen que hacer es caer directamente dentro, pero si son como yo y caemos demasiado bajo, lo único que tenemos que hacer es coger materiales, ponerlos encima, y ahora si bailar. Una vez haciendo esto, nuestra misión estaría siendo completada con éxito, si bien que a mi no me apareces, porque lo estoy grabando antes de que aparezca, pero ustedes deben salir con normalidad. Vamos con la última fase. Para poder hacer la tercera y última fase, tendremos que bailar en lo alto de una bola de masa gigante, para eso tendremos que irnos a ese aterrizaje afortunado, una vez estando allá, tendremos que caer y ponernos a bailar. Una vez haciendo esto, nuestra misión estaría siendo cumplida con éxito, también pueden subir construyendo, como más de Zen. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle un buen like, suscribirse, para más, compartirlo con sus amigos, y yo me despido, hasta la próxima, bye bye.